José Amalfitani en Buenos Aires, en el estadio del Vélez. El Morelia fue a jugar al campo de Vélez, con el que había empatado a cero goles. Empezó perdiendo con un penalti anotado por Federico Domínguez, que el árbitro del partido señaló y que tiró perfectamente Federico Domínguez, matiendo a Bulkovasic. Pero después reaccionaría el equipo romano, expulsaron a un jugador del equipo de Vélez. Y con esto, pues, Morelia se fue al ataque. Alex, José Antonio Noriega y el propio Alex Fernández marcaron los goles para darle una muy buena victoria al Morelia 3-2 frente al Vélez Sarsfield, uno de los equipos importantes del fútbol argentino. Es una cosa que Romano ha hecho muy bien, ¿no? Normalmente la gente que entra de recambio, en este caso entró Alex de recambio, desequilibró al equipo rival, le dieron un paseo, sobre todo en el segundo tiempo, el equipo de Morelia le puso un baile durante 20 o 25 minutos al equipo de Vélez, aprovechando que tenía un hombre menos desde el minuto 10. Fabián Cubero fue expulsado al minuto 10, efectivamente. Y al final, Roberto Nani de cabeza marcó el segundo.